...que nos impactó muchísimo, muchísimo, asesinaron a un bebé en Rosario. Estaba en la casa con su madre, aparentemente víctima de un enfrentamiento entre bandas. Otra vez tenemos que hablar de esto, otra vez tenemos que hablar de un bebé inocente... ...que queda en el medio de una balacera, de una situación que vuelve a descontrolarse... ...porque vuelve, y esto está sucediendo y vino sucediendo en Rosario en el último tiempo. Toda la información la tiene Sebastián Domenech. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. La verdad es que la imagen es muy contundente. Vemos cómo los delincuentes, el que estaba como acompañante en la parte de atrás de la moto que llega... ...se baja directamente, obvio, con el objetivo de matar, en este caso, un joven de 28 años... ...el resultado del que vos decías, un nene de 8 meses, un bebé de 8 meses asesinado... ...de uno de los balazos que este asesino disparó contra ese joven que termina herido de dos tiros en las piernas. También está un poco inexplicable la situación esta de que fue a centímetros el ataque... ...y el objetivo de los sicarios, podemos decir, o por lo menos con esa modalidad se movieron... ...el objetivo terminó herido, es decir, que este joven de 28 se está herido, está fuera de peligro... ...y uno de esos balazos, fueron cinco en total, disparos nueve milímetros, que atraviesa una puerta... ...y da directamente en la cabeza del bebé que estaba con su mamá en el living de su casa. Acá no se ve claramente en la imagen, pero ahí son como dos viviendas lo que está ahí a la izquierda. A ver, pero para Seba, el chico de 28 años al cual iban a matar, o sea que ni siquiera era familiar... Mirá, hasta ahora que hay información de Fiscalía que mucho no aclara... ...dicen directamente en el comunicado que uno de los balazos termina impactando, atravesando la puerta de una casa lindera... ...esto es textual, ¿eh? Casa lindera. ...e impacta en la cabeza del bebé. Yo no puedo creerlo. Entendemos que no es familiar, pero sí que estaba, podemos decir que es la misma propiedad... ...que en realidad estaba con una chica, este joven que fue atacado... ...y en la puerta de al lado es que termina entrando uno de esos balazos.